Un discurso muy pro, muy propenso al abucheo. El jefe de gobierno porteño dio un discurso inaugural en la Feria del Libro ante un par de seguidores y también ante maestros que lo silbaron desde que abrió la boca, ¡Rabó la papa! y hasta que la volvió a cerrar. Porque está hablando el jefe de gobierno porteño, Mauricio Matris, tuvo que interrumpir por momentos el presidente de la Fundación del Libro, Horacio García, porque un grupo de personas con panfletos que dice Batilleratos Populares en Lucha lo empezaron a arrojar, siguen cantando en el interior de esta sala. Esto no es, esto no es, por favor, señor, un poquito de educación, un poquito de educación. Permita que la gente celebre esta exposición en paz. Bueno, ya vamos a hablar de eso. La realidad es que tenemos, con orgullo, un capital que hemos acumulado, plantearnos una riqueza, producto de nuestro esfuerzo, que hace que esta feria sea un buen encuentro. La última vez que Macri pidió educación fue en el 2006, cuando era diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires y estuvo en el Congreso debatiendo el proyecto de educación sexual. Bueno, estuvo, estuvo. Es una manera de decir, ¿no? Con la misma conciencia ciudadana que lo caracterizó cuando era diputado, ahora, como jefe de gobierno porteño, Macri puso a la educación en un pedestal, así que esperemos que esta vez cumpla. Estamos seguros de que Platay, porque el viernes salió en el diario, que al señor Macri le aumentaron el presupuesto 1.500 millones para la ciudad, del cual el señor pedía 400 para su empresa de basura. En estos momentos, en nuestro país, en problemas de violencia, de intolerancia, como la que vemos acá afuera, por la parte del Fuligreño, yo quiero decir que era el único, el único paredón exigente para la falta de salvo de la violencia es el que puede construir su coordinación pública y la salud de la ciudad. Los invito a seguir trabajando para recuperar esa educación pública de excelencia El objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos y no para ser gobernados por los demás. Herbert Spencer Y para que la educación sirva de faredón a la violencia, seguro que el jefe de gobierno porteño empieza por destinarle un mayor presupuesto. Mañana hay mesa salarial docente. ¿Cuánto se va a aumentar a los docentes? ¿Este año? Nada. ¡Uh, caramba! A ver, paro. Bueno, pero los chicos van a poder leer los libros durante el paro. ¿Estás de venta o tengo plata? ¡Ja, ja, ja, ja! Y mientras los maestros se mueren de la pena y deciden armar una colecta para que Mauricio también siga educándose ¿Cómo? ¿Dónde están? Sí. Último momento. Jorge Luis Borges se levantó de la tumba, miró su documento y se volvió a morir. Recuperar la educación pública gratuita y calidad para todos. Y para eso es fundamental recuperar el acto y la lectura. Esto va también de la mano con la mano declarado va de la mano con la mano declarado el día del lector el día del nacimiento de José Luis Borges el 22 de agosto José Luis Borges el 22 de agosto del año pasado para que también decidimos que encontremos con la lectura que también del Ministerio de Cultura estamos llevando a la lectura de espacios públicos. con momentos como No es la sin poesía para mirarte dandole más impulsos a no ser el quebrero no se encuentran la línea corriente es una fiesta realmente que voy a estar Bueno, che, él no conocerá Jorge Luis Borges pero ojo que leyó mucho de José Luis Borges Sí, José Luis Sí, ¿qué tiene? Pepe Borges ¿Qué no lo conocen? No, Pepe uno que escribía solo novelas Vamos a preguntarle a Mauricio si alguna vez leyó una novela de Borges Mauricio ¿Alguna vez leyó una novela de Borges por ejemplo? Vamos a empezar un texto No, no, no Simplemente pregúntale ¿Alguna vez leyó una novela? Sí, sí Sí Me dijo que sí que había leído uno En 1949 aparece el libro que le hace famoso mundialmente el Aleph Hay un fervor que nace por leerse primer Borges por el Borges de ese libro que es el tercero pero que para muchos es el primero Bueno, felizmente es el primero la anterior era realmente bochornoso después viene Luna de enfrente Bueno, eso podemos olvidar No, eso podemos olvidar Olvidar El cuaderno de San Martín Ese también podemos olvidar Otro libro de ensayos El tamaño de mis esperanzas editado en 1926 Un libro próximo También lo ha borrado usted Sí, me ha borrado con toda justicia El día de nacimiento de José Luis Borges el 21 de agosto Bueno, digamos que este scratch se inmarca dentro de un conflicto bastante fuerte que tiene Macri con los docentes con los gremios docentes en la ciudad de Buenos Aires Sí, que pasa básicamente por el presupuesto asignado para educación salarios docentes becas estudiantiles y mantenimiento digamos del sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires Ahora, el punto es si está bien o no que manifiesten de esa manera en un acto, digamos inaugural de una feria que es importante para la Argentina y para muchos otros países La modalidad del scratch Claro, esa modalidad El momento el lugar por ahí que han elegido La razón no cabe duda porque que Macri esté inaugurando un lugar cultural cuando su postura frente a la educación y a la cultura es más bien de recortar Uno entiende que esa escena es posible Ahora, ¿está bien o está mal que eso ocurra? Ahora, muchas veces hablamos de que genera violencia el no ser escuchado genera violencia esa situación violenta que terminaron generando los docentes es porque no están siendo escuchados eso es importante también pensarlo porque en la sociedad lo que está generando la inseguridad y la violencia es también por no escuchar qué es lo que está pasando Y también se mezcla mucho la campaña política en medio de las gestiones no tanto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires como sucede en el gobierno nacional digo, las diferentes manifestaciones y las diferentes peleas de los gremios con los gobiernos provinciales de la ciudad tienen por supuesto que ver con el marco de la campaña electoral Y Macri tiene un problema lo mismo que el gobierno que se está gobernando Entonces que se puede volver factor de crítica porque está gestionando y está en función de la gestión tomando decisiones ideológicas importantes y en este sentido con la educación se notó Sin lugar a dudas obviamente no estamos de acuerdo con que se recorte el presupuesto de la educación como ha sucedido en la ciudad de Buenos Aires se redujo este presupuesto Igual a mí me suena un poco antipático esto del escrache a los gritos en el medio de un discurso mientras sigue el plan de lucha también en la ciudad Bueno, fue muy feo que diga cosas feas de los maestros más allá de que estoy de acuerdo no era el momento no era el modo no era el sitio tal vez pero decir eso son qué falta de educación estos son los que educan a nuestros hijos que seguramente a su hijo no los educa porque viene a colegios privados digamos pero no sé no me gustó que lo cual